No voy a hacer nada de Toluca porque parece que era el del PRD, un tal Sánchez y es el dueño de eso, pero el estudio de impacto ambiental no lo permite es un camillón y ahí tienen un pozo de agua y ya también se están apropiando de ese pedazo los traileros ahí están haciendo una especie como de confinamiento de material de construcción venden grava, arena, ahora se van a meter en esto para empezar a hacer casas para vender espacios para ellos, entonces vamos a quitarlos invito a que me sigas, apóyame nuevamente, una injusticia muy grande en la parte que estamos aquí en Catepec, la colonia es Valle de Aragón segunda sección, algo muy triste aquí había matas de plantas de frutas, árboles frutales ya vinieron, ya los quitaron con los que he quitado aquí están los vestigios de lo que es Sábila y algunas otras cosas que les valió muy poco ahí hay árboles que ya tienen más de 10 años que tienen una altura aproximada de 20 de 5 metros los van a tirar ellos dicen que porque hay un proyecto de una autopista no hay ninguna autopista se canceló el nuevo aeropuerto del aeropuerto de la muerte se canceló aquí hay una mata de frutal todo esto es el esfuerzo de muchos vecinos que están en este lugar que han plantado con mucho esfuerzo aquí todas las ávilas que las están matando las ávilas arrancaron partes de árboles están haciendo un destrozo quiero invitarte a que nos apoyes a dos aspectos vamos a ir a desenterrar los tubos porque esto es un despojo de un espacio público si hay una demanda me van a tener que demandar daños a quien aquí pasa ductos de Pemex y ahorita te vamos a mostrar los espacios de ductos de Pemex en donde se están apropiando de esto lo otro torres de luz de energía eléctrica que no pueden estar supeditadas a un espacio privado es público y vamos a seguir para que te des una idea aquí hay una magnitud de los árboles que se han plantado del diario se riegan en este lugar yo riego una parte, no todo pero se riegan del diario aquí hay una mata de granada ve esto esto fue el día de ayer de allá abajo este árbol lo arrancaron este árbol lo arrancaron ayer aquí la ley habla de desmonte, tala es granada, ahí están los árboles aquí está todo lo que vienen haciendo vamos a ir a lo que nosotros tenemos que decidir siempre en nuestro espacio que la ley prevalezca sobre tanta porquería que están haciendo vamos a entrar por una parte en donde van ustedes a ver principio de cuentas los acabo de regar estos tienen conocimiento todos mis hermanos que los he comprado cada árbol cada árbol 40 pesos para venirlos a plantar aquí los que se me han secado pero vean como han empezado una torre eléctrica ya de atención no excavar ductos de Pemex ducto Pemex esto es general aquí pasa un conducto de gas la ceoducto tus pampos amalan los tubos los vamos a retirar y que se los lleven vamos de alguna vez para que vean que es lo que están haciendo que esto no se puede permitir en un país donde hay leyes en donde nosotros siempre nos han visto nuestros mismos hermanos como ignorantes vamos a quitar los tubos que se los lleven y vamos a convocarte a que vengas a esta colonia de donde estés de cualquier estado de la república porque es lo que está haciendo el PRI en un camellón tienen un hotel tienen una gasolinería y tienen un verificentro los mismos dueños de eso son los que quieren apropiarse de este espacio dicen que viene ICA ICA no ha mostrado aquí ningún proyecto y no puede apropiarse de zonas federales hay ductos de Pemex está el drenaje profundo están las torres termoeléctricas pero ve para que veas como de aquí al lado no han puesto nada si esto fuera real y fuera con un aspecto dentro de la ley legal empezarían ahí enfrente mira pero ese espacio lo tienen vendido ahí tienen maquinarias ahí tienen camiones un taller mecánico una carpintería ahí no han hecho nada ahí hay una patrulla y no hace nada yo creo que no es tanta para esa patrulla siempre está cuestionando pero siempre está cuestionando y aquí está el ducto de Pemex y aquí está este vamos a retirarlo y que se lo lleven vamos a retirarlo esto es lo que tenemos que hacer como pueblo no nos pueden estar robando todos los días no nos pueden estar robando todos los días nuestra tierra nuestro espacio esto es lo que tenemos que hacer ayúdame con tu presencia no permitamos que sigamos perdiendo tierra derecho esto no lo vienen a limpiar aquí no hay servicios para nosotros pero ya nos quieren quitar un espacio pero esto que están haciendo esto es en contra de la vida aquí no hay una licencia un permiso para construir para retirar pero ya lo están haciendo esto no lo pueden estar haciendo es un espacio nuestro y lo tenemos que recantar luego me vuelvo a repetir que hay un proyecto ¿por qué no bardean de aquel lado? ¿por qué no hacen lo mismo de aquel lado? ¿por qué no lo hacen? porque el pueblo lo ven como pendejo y piensan que somos pendejos no somos pendejos es un pueblo trabajador que ya cuando regresa en la noche ya le quitaron sus matidades esto no lo pueden hacer traen un permiso una licencia de construcción que lo exhiban que nos informen pero no me pueden quitar un espacio de vida esto es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días que no violen sus derechos allá enfrente pusieron una gasolinería un vireficentro en otro espacio público te agradezco que si me grabas me difundas pero con tu familia para que también defiendan sus parques es nomás para verlo de mi trabajo que ya está hecho es nada más eso esto no lo puede robar el pueblo no no, yo no tengo ningún problema adelante pero si nos quieren quitar este espacio este espacio le da con derecho de todo yo para que vea que yo ya trabajé no si 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 pero pues también somos empresa privada esos son espacios de nosotros carnal si me explicó entonces compréndanos que nosotros nos mandan nos quitaron ese espacio de esos hoteles ahí ese beneficentro es de periodistas si carnal todo este espacio es público eso tiene que decir quien es el dueño de todo esto no se los vamos a permitir hay un poste de energía eléctrica de alta tensión en el interior esto es espacio nuestro y no lo vamos a permitir que nos lo roben todos los días trabajamos cada día somos más pobres por los robos que nos hacen no levantan la basura no hacen una situación de beneficio social pero si nos están quitando bueno pues ya se están apoyando ya los vecinos de aquí y pues es algo que agradecemos las cámaras porque es un despojo esto no es proyecto de una autopista que están poniendo aquí abajo también están poniendo tubos esto no es una autopista esto es un despojo a la propiedad del pueblo espacios públicos que pagamos con impuestos para que ellos con la mano en la sutura dispongan de lo nuestro apóyame de cualquier estado de la república estamos en la ciudad de México en el municipio del estado de México a dos cuadras esto no lo pueden estar haciendo ya lo hicieron de aquel lado aquí no se lo vamos a permitir lo que queremos que sepa también la gente que esto no es propiedad privada ¿verdad Arturo? esto no es propiedad privada esto era un canal que tuvo para beneficio de la sociedad y ellos lo quieren agarrar como propiedad de ellos queremos saber quién son los que se proclaman dueños de este lugar vamos a estar en el congreso del estado en la semana para que nos digan en la compañía de luz y fuerza en la comisión federal de electricidad torres eléctricas adentro de una propiedad este espacio que lo maneja con agua ¿quién lo vendió? aquí hay un colector de aguas negras que se entubó esto es por pagado por el pueblo para que nos quiten esta propiedad bueno porque la invitación es para hacemos una invitación Arturo una invitación general 20 de noviembre día de la revolución mexicana también son pueblos como nosotros también son pobres y hoy se prestan a chingarnos una parte de la tierra 20 de noviembre si Villa viviera estos hijos de su pinche madre no estarían en un camellón y no vendrían a hacer lo mismo vaya con alambre de púas esto es del pueblo 20 de noviembre una revolución que debemos de continuar me da coraje porque yo nací aquí aquí en un río mataron garzas que toda vida ha llegado y hoy pretende quitarlos un espacio dicen que una autopista aquí no va a pasar una autopista de aquí allá se están quedando con ella le vamos a enseñar un sello dice que es transporte de la CTM vamos a ir a buscar a Cebes y le vamos a hacer su testecita a ver si es cierto que la CTM puede con un país no nos llevamos nada todos se los dejamos está totalmente documentado todo aquí no nos van a venir a despojar de nuestra tierra 20 de noviembre nuevamente revolución mexicana y estos güeyes no entienden que es un país de leyes que respeta alambre de púas esta chingadera que hicieron aquí un camellón apropiado por particulares huyo esto también no se los vamos a dejar esto es lo más indignante de nosotros guardar o bajar brazos necesitamos el apoyo porque esto realmente es puro mochil no nos pueden quitar nuestra tierra pues aquí están viendo que Arturo no es de de medias citas necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía señores este espacio no lo pueden quitar no lo pueden quitar necesitamos el apoyo de la ciudad para que eso no pueda seguir estando aquí si por favor acérquense necesitamos esto para para ocupar el pueblo si este hotel que está aquí al lado como yo decía en el video anterior este hotel que pasa nuestro si no lo defendemos estos jueyes van a poner las solinerías verificentros y no vas a tener un parque para jugar un espacio tuyo Arturo necesitamos el apoyo de más gente vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así vamos por más gente vamos a hacer la invitación la madre nuestra Arturo vamos vamos por el apoyo de la gente para hacerlo bien no lo puede hacer una sola persona necesitamos más gente para poder hacer todo esto apoyo por favor estamos aquí en el periférico si estos son los jueyes que nos quitan esto sindicato de transportes de construcción a carreras similares ahí arriba camiones de carga diferente camiones de carga esto es nuestro no tenemos por qué dejárselo apóyame y hay que quitar esto aquí un lago artificial un espacio verde para nosotros vamos a ver la batalla 20 de noviembre revolución mexicana aniversario todavía hay sangre de villa y de zapata que no permite chingaderas de estas Arturo necesitamos más gente tenemos que irnos vamos a hacer la convocatoria invita a la gente que venga invito a que me acompañes 20 de noviembre yo te puse la muestra el valor son leyes no pueden venir a chingarnos aquí necesitamos que este video lo compartan por favor por favor necesitamos estar protegidos necesitamos el apoyo de la gente estamos defendiendo nuestras áreas verdes nuestras áreas comunes estamos el empresario de la revolución mexicana todos los veces nuestra lucha porque no nos roben si hay daños que me demanda el propietario el propietario el propietario es el pueblo no un particular esto no lo puede quitar una pregunta ¿para qué es esta obra? no, esta obra la tienen las que van a quitar los espacios como nos quitaron ahí el camillón como nos quitaron el espacio para un beneficentro que no es legal hoy bardean por toda esta parte y hay una rona que dice que es de un sindicato de camioneros ¿pero esto es para una carretera? no, va a haber carretera ya no hay nada si fuera para carretera ¿por qué no se siguen en línea? ¿de aquel lado nos tiraron árboles? hasta la barda ¿para qué de los quitar este espacio como nos han quitado eso? oiga pero este no era de una señora que incluso estuvo hasta presa ya está aquí no sé qué sea la señora pero aquí era un canal y ese canal lo subaron con dinero público por necesidades nuestras pero esto era como el bordo del canal ¿no? sí lo vas a caer Arturo ya necesitamos más gente vamos a invitar a la más gente Arturo mejor hazme invitación y explica ¿por qué es esto? Arturo ya Arturo por lo menos que se vean nuestra fuerza uno solo pero sí no vamos a dejar que nos quiten esto eso lo vamos a recuperar una gasolinería a menos de 500 metros un pozo de agua está contaminando también y es en un camellón el camellón no se vende Arturo ya vámonos se ve bien si se hacen algún comunicado lo ponen ahí en la perragería para que gracias a lo que vamos a hacer he pedido que eso se utilice para un espacio de adultos mayores geriatría gerentología masajes a la tercera edad esa parte nos sirva como un espacio abierto yo lo he solicitado yo lo he solicitado al gobierno del estado de México lo tengo por escrito al director regional de gobierno se ha reído de mí hoy le muestro sus risas se las pago 20 de noviembre usted y todos nosotros conocimos derechos por la constitución la constitución se creó por una revolución y estos que hacen estos de dónde son según son de Ica y ahí dice San Vicente no dice Ica tanto que nos han quitado porque ahorrerá ahorrerá y tenemos también no hay espacios verdes para la sociedad de aquel lado no hay espacios verdes no hay deportivos no hay jardines un deportivo hasta cerrado también esto hay que recuperarlo muchas gracias señor comunicamos ahí en la panadería yo veo aquí enfrente y miren esto es la venida bueno realmente es casi bien ¿qué es el principio? ¿qué es el principio? ¿qué es el principio? ¿está pariendo desde aquí? ¿para qué daño? pues una sola persona está haciendo esto está defendiendo la tierra como lo hizo Zapata como lo hizo Villa ay por comunícanos por favor yo tengo los oficios se los muestro fui con el padre mi mamá va a la iglesia aquí de Cristo del Valle me quedaron algunas firmas pero no muchas hay que quitar ese verificentro y crear jardines para los dos eso es lo que peleamos en este en este momento ok entonces ya la carretera ya no ya está el aeropuerto no se va a construir para el aeropuerto el aeropuerto se canceló ¿para qué van a hacer una autopista donde no va a haber ya nada? entonces como van a aprovechar que ya no hay aeropuerto se van a quedar con los espacios ahí está una torre están los ductos de Pemex que pasaron hasta el otro lado de las mallas esto que tienen ahí de púas ¿a qué le temes? eso es nuestro eso es los ciudadanos pues sigan compartiendo los invitamos a que defiendan sus áreas si es algo aquí lo quieren apropiar toda la banqueta de aquel lado vengo tirando eso vamos a pedir las firmas para que nos apoyen en ese sentido muchas gracias y voy camino Arturo queremos que nos que nos haga ya la invitación a los vecinos de aquí de lo que es la colonia el Chamizal Valle de Aragón Valle de Aragón primera sección Campestre Guadalupana tercera sección a jóvenes como ellos que aquí vengan y corran que aquí gocen su espacio que se acerquen con nosotros que es el pueblo y defiendan esto yo estoy viejo pero no por estar viejo soy pendejo al contrario en todo en todo el tiempo se ha sabido que la gente adulta es la que presenta sabiduría tengo a mi padre han visto personas más grandes acercarse no vemos jóvenes probablemente estén trabajando pero no vamos a dejar que necesiten exactamente esto pasó ahí en el rubí con lo que está haciendo Polo Bejarano y las delicias también que despojaron la gente ¿verdad? así es para California Mexicali pero aquí vamos con las denuncias de Semarnat están podando árboles están cortando árboles instalando árboles sin permiso alguno que es una autopista ¿por qué no empiezan por aquel lado? porque es el lado que les queda plusvalía para la venta de algún terreno para que se queden ellos pero lo increíble está una torre de alta tensión que va a quedar dentro están los postres de alta tensión dentro y lo habían alambrado como propiedad de aquí al lado están los ductos de Pemex que hemos mostrado y aún así se metieron y lo quieren tomar tomar por asalto como los huachicoleros propiedad del pueblo petróleo y se lo llevan pero hoy les demostramos que estas manos sirven para dar seriedad aquí está su trabajo no los queremos aquí me amenazaron antes de que llegaran las cámaras que juntáramos a vecinos y ellos iban a juntar a sus trabajadores del sindicato y lo iban a traer no han traído a los trabajadores del sindicato pero aún trayéndolos a donde digamos quedar convocado para que me apoyes aquí es un espacio natural es un área verde que deseamos he comprado árboles y los vengo a regar hoy vine a regar y fue cuando me percaté de esto se acercaron vecinos pero hicimos algo que les va a dejar un precedente no van a venir a tomar tierras que no son de ellos ni espacios que son del pueblo hay juegos hoy los niños iban a estar inhibidos de una parte donde están recreándose sanamente y hay torres de alta tensión en el interior hay ductos de Pemex y ellos ya están poniendo esto gracias por compartir y te invito a que vengas nuevamente tenemos que hacer fuerza mayor para retirarlos si es Conagua que bueno porque dicen que es Conagua queremos queremos que estés en la cámara porque ya tenemos cercado a Rafael Paquiano que nos explique si es de Conagua Paquiano tiene su minuta de trabajo hoy nos tiene que responder si es Conagua que Conagua que está haciendo en donde están los ductos de Pemex en donde está torres de alta tensión gracias y nuevamente te convoco para que me apoyes apóyame en cada espacio tenemos que estar nosotros 20 de noviembre acuérdate nació algo que le dio la universidad seguro social instituciones de peso hoy nos están depredando estas instituciones quienes deben de reservarlas gracias por apoyarme aquí se encuentran aquí se encuentran los luceros que también apoyaron a quitar todas esas vallas defendiendo su tierra gente gente de mayor que defiende mejor que pues que nosotros que somos más chicos debemos defender nuestras escenas naturales y no llegar a alguien que llegue y nos quiten las cosas nos enojamos de los hondureños que vienen y pasan por aquí pero aquí nos están quitando nuestra tierra en nuestras propias narices y que hacemos nada verdad les invito a que compartan por favor va a venir un delegado de Conagua y nos va a explicar que es lo que está pasando si es de Conagua pues bienvenido porque hay muchas mucha deficiencia de agua aquí en la parte de Catepec muchas colonias yo soy de la Nueva Aragón y no tenemos agua ocho años tengo sin agua y pago mi agua queremos respuestas gracias